De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Este viene picante, eh Tal parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a subir Tienes el que en verdad sabe hacerte feliz Pero se te pasó y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo aquí Es un caso que me duerme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Y eso era el fin Una noche de locura y terminó el fin Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! Así, así, mira ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuánto talento en este Uruguay, Dios mío! Bueno, me encantó Sabés que realmente tenés un swing para cantar Amén de la voz, esa voz tan afinada, tan presente, tan ahí Con esta canción hermosa de Marc Anthony, ¿no? Marc Anthony Hermosa canción y la cantaste increíble Me sorprendiste Y el plus de las tumbas Tremendo, tremendo artista Muchas gracias ¡Gracias! Hola amigo, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien Me pareció que te acompañaste muy bien Que cantaste muy bien Realmente ha sido un gran show el que diste aquí Para todos nosotros, para el público Para la gente, para tu familia Pueden estar felices De que has hecho una muy buena performance Muchas gracias Te felicito Y quería decirte algo Yo tengo mucho cariño por mis compañeros ¡Ay! Venía todo tan lindo Gente muy buena Bueno, Lucas Hugo, que es del interior Se viene todos los días de Rivera Y es de Argentina Me vengo todos los días Y después, el único a qué Es él que tiene un auto nuevo de Canelones Y en Montevideo, ¿qué queda? ¡Ew! Nada más que eso Adiós Juanjo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Bueno, ahora bien Hermoso, hermoso Que puedas ¿Disfrutaste? Sí, mucho La verdad que sí ¿No? Bueno, nada Decirte que realmente tu interpretación fue muy, muy buena Tenés una voz muy linda Y obviamente ese plus Que le da el ritmo Y también el sabor Y el swing a la voz Porque obviamente acompaña Tengo un amigo también Que toca mientras canta No sé si es tan genio como vos así Pero bueno, más o menos ¡Ah, entera! ¿Tres hijos tenés? Tres hijos, sí A ver, a ver, esto Esto yo sabía que iba a pasar Y me encanta Bueno, vamos, vamos Vamos, descanta Esto me encanta ¡Ey! Y hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Y hubo alguien Tres hijos, tres hijos, tres hijos Que mientras tuviera su vida Muy fuerte Se encargaba de la vida Con coraje Y logró conquistarte Me gustaría conocer a tu familia Si se puede ¿Es posible? ¿Puedes subir acá? ¿Puedes venir? ¿Tus hijos pueden pasar? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Es bueno! Mirá la linda familia que tiene No la puedo creer No la puedo creer ¡Ay, Dios! Esa criatura más hermosa que la otra Bueno, Juanjo Felicitaciones a la familia A vos y a la familia Qué lindo es Ver reunida a la familia En el escenario Fantástica la interpretación Que no, no Yo toco guitarra No, no Nada Sí O sea, como que no tengo Estoy buscando una forma De poder Hacer algo similar Pero eso es un golpe Muy bajo No lo vuelvas a hacer ¿Cuál? Porque, claro Porque das vueltas Así, viste Se desequilibra todo ¿Entendés? Se hace muy difícil Se hace muy cuesta arriba Pero hablando en serio En lo que hace a la interpretación Casi todo el mundo que canta Marc Anthony Canta parecido a Marc Anthony Y vos no lo hiciste Vos cantaste como Juanjo Te felicito Eso es un plus Muchas gracias Sos un tremendo cantante Ojalá también Esté esa voz Esté ese talento En el Team Lucas Me encantaría Pero desde ya Bienvenido a la voz Que es eso lo que realmente importa Bueno ¿Querés con Nati? ¿Con Nati? ¿Querés ir conmigo? ¿Querés con Nati? ¿Querés con Nati? No, ¿Querés con Nati? No, ¿Querés con Nati? Ya somos recontra amigas Sí, sí ¿Te fue con Nati así? Sí, oigo ¿Querés con Nati? ¿Querés con Nati? No sabe No sabe lo que está No, no Juanjo Es el momento De la decisión Decisión En este asiento Entramos tu familia Vos, todo y yo Tú ya venías con una idea ¿Verdad? Creo que sí, la idea No la cambies No En serio Rubén la ve venir No, no No la ve venir No cambies la idea Dice Estás a tiempo de hacerlo Lo que sentís de hacerlo Tus hijas fueron yo de marma Ya tenemos una elección Y la hicimos con ella No Oh, mira Sí ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Oh 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 Lucas Hugo Qué alegría Qué alegría Felicitaciones Hola amor Hola Hola, 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 hola Oh por Dios Porque tengo otro acá De dos meses Ciro Pobrecito Rada Rubén Rubén Se fue Se fue Reducció Reducció No Gracias Juanjo Gracias Gracias a toda la familia Hermosa Gracias Te veo a vos eso Te veo a vos Gracias Que pasen muy bien Nos vemos Chau, chau Chau Bienvenido a la voz Te veo a vos No Muchas gracias Gracias ¡Gracias!